Hola, soy Diana Penagos, soy una de las autores del libro ¿Quién confiesa? El libro ¿Quién confiesa? se trata de todo lo que vivíamos nosotros en la revista ¿Quién? cuando trabajábamos ahí, cuando nos frustrábamos por una nota cuando no nos salían las cosas, cuando eran éxitos, lo que nos costaba conseguir una exclusiva y ponemos también cuando los artistas por ejemplo nos dejaban plantados como Cristian Castro, que fuimos a hacer un shooting a Miami, a un hangar llevamos un crew enorme, un equipo grandísimo bueno, de vestuaritos, maquillitos, fotógrafos, iluminadores, todo como unas 17, 20 personas y no llegó porque estaba deprimido, era el gallito infeliz y como esas, encontraron muchísimas más